¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Muy buenas tardes! ¡Hola tardesita! Bueno, pues hoy tengo una tarde Súper A parear, sí tú, porque tengo que hacer un montón de cosas Tanto tengo que hacer Que... Que no sé, hasta dónde voy a llegar Depende de la compañía que ustedes me van a dar Bueno, venga, por lo primero os tengo un montón de cosas De aquí de la cocina no nos vamos a mover Os lo digo para que lo sepáis ¿Vale? Porque os voy a plantear todo lo que tengo que hacer Mira, a ver, os cojo Mira, tengo aquí unas compras Pero estas compras las voy a enseñar en el canal de las hermanas Rivero Que he comprado en el Ardi Y en el Lider ¿Vale? Entonces las voy a enseñar allí Y bueno, he quitado una estantería grande que tenía aquí La quité en este fin de semana y no sé si la he enseñado Pero bueno, la vuelvo a enseñar Ahora mismito, ya os digo Tengo un montón de cacharros, chicos Porque es que estoy vaciando el otro piso Y prácticamente lo estoy incorporando aquí poco a poco Pero que no se va a quedar aquí Va a ser de momento hasta que yo pues Organice un poco lo que es la situación que estamos Vamos, la situación que tenemos Pero vamos, que de aquí a un tiempo todo se llegará otro día Si escucha el ruido de fondo es que está mi hijo Arón en la habitación Con mis sobrinos hermanos Con el hermano de Ariel Y no sé lo que estaban haciendo Bueno, yo creo que estaban con Lo que sé, algo que estaban haciendo ahí Algo de lo... De la Universidad de Arón Bueno, pues mirad Lo que tengo aquí Voy a flipar En colores con lo que mi abuelo me ha hecho Que desde aquí le mando un besote muy grande Que los quiero un montón Al abuelo y a la abuela y a la abuelita Bueno, pues mirad Resulta que el otro día Cuando llegó el abuelo Pues me vio a mí Que tenía aquí los cacharros Estos que yo compro en el Costco ¿Os acordáis? Esto del detergente Y del suavizante Y los tengo aquí arriba Porque es que Dios agacharme Con el grifo Me cuesta un montón de trabajo Me dice Eso te lo soluciono yo Pero ya, ya, ya Y se fue a mi casa Se fue a mi casa Me cogió una tabla Que él sabía que yo tenía ahí En el trasterillo Y mirad Me la ha plantado aquí ¿Veis? ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a organizar El fregadero Mirad que apaño más bueno La da, la da Una doble planta Porque claro Ustedes saben que este fregadero Tiene ahí los tubos Entonces no puedo ponerlo Que es una tabla grande Entonces necesitaba un trozo pequeño Lo suficiente Para yo poder ponerlo de limpia Bueno, se ha ido Porque tenía Que, bueno, tenía que hacer la comida ¿Vale? Porque al abuelito Le gusta un montón Hacer de comer Que tenía Me dijo un bacalao al osno ¡Uf! ¡Qué pinta, chicos! Bueno, y ahora Vamos a limpiar todo esto Voy a limpiarlo Y voy a A guardar las cositas que tengo Y a ver qué tal Qué tal queda ¿Vale, chicos? Venga, vamos a limpiarlo Y vamos a recogerlo un poquito ¡Jo, chicos! De verdad No me puedo creer Que vaya a dejar la aspiradora Allí en el otro piso Os quiero ir por ella No se me apetece No tengo ganas No quiero No quiero, chicos Así que venga Vamos a hacer lo que podamos Es que me niego ¡Me niego! No salgo otra vez Venga, me niego Me niego Me niego Me niego Me voy a empezar por aquí Por arriba Y ya está Y ya está Y quitamos esto Esto que le puso Julie aquí Un fondo de aluminio Para que no se le quiera Esto tan feo con los tubos Y eso Porque el de la cocina Cuando me lo instaló No lo puso Anda que hasta me lo instalado Le he mandado Tío Pon el dinero que te cuesta En la cocina Y yo porque no caí, eh Y cuando ya caí Ya había pagado Si no Está bien que me ponen a mí La parte de atrás, hombre Que menos Que se abría esto Se veía aquí Todo esto súper feo Tengo que vaciar el lavaplatos Pon el lavaplatos Que hace de comer A ustedes nos pasa muchas veces Cuando tenés tantas cosas Yo me agobio Yo soy una persona que Intento de organizarme Ahora mismo me estaréis viendo Yo soy una persona Que intento de organizarme Pero muchas veces No se puede Uno quiere abarcar mucho Y no puede, chicos Entonces pues digo Eh, pues ya está Por lo que me dé Lo que me dé el lava Está un poco más A ver A ver Que bien ha quedado esto Esto tiene mancha Que no se quita Y es que no son mancha Es que está arañado, chicos Ay, que está arañado Bueno, pues ya está Ahí quedó Ya está limpito Que es lo importante Una pregunta ¿Ustedes hablan ahí solas? Yo muchas veces Le pongo a hacer las cosillas Y le pongo a pensar en voz alta Yo no sé si a ustedes dos pasan A mí me pasa mucho, eh Pero desde siempre Desde siempre, chicos Me no frega apetito Es que ha estado aquí mi Vanessa Marco, Valentina Me ha estado todos comiendo Te he hecho unas albondinas Y salsa buenísima En el puesto no se quita, chicos Ahora queda Venga Pues ya está Vamos a poner los botes A ver Lo primero Estáis viendo, ¿no? A ver, estáis viendo Sí, estáis viendo De todas maneras Yo todavía os voy a acercar mejor Para que veáis mejor Esto no se quita Porque es arañán, chicos Eso Ahora yo le voy a sacar los botes De ponerlo Bueno, pues venga Voy a sacarlo Sí, voy a secarlo Para no mojar los botes Para no mojar los botes Y esas cosas Venga Pues mira la pañada Que me ha dejado El abuelito El abuelito A ver A ver si lo convence un día Y asoma la carita por el canal Y lo conocéis La abuela hace que no Porque la abuela le da mucha vergüenza Pero el abuelo es menos vergonzoso El abuelo no vea el abuelo Oh, el abuelo Os voy a dejar estar ahí con el abuelo Que está sembrado Mitroclex Multiuso Para En la vajilla Ay A ver Esto es Esto Lo compro yo El lote de tres En el Costco Que ya lo habéis visto usted Un montón de tiempo Y no vean lo bueno que es Y lo que me dura Y esto también lo compré Allí en el box Ustedes lo veis Ay, tengo suerte ¿Me caberán los dos botes Y estas aquí en el medio? No, no voy a tener tanta suerte Porque Eso ya sería demasiado Venga, ya os cuento lo que tengo ya Para que Lo veáis He hecho una berejena gratinada Dios, que berejena he hecho Ahora después al final voy a poder dejar la receta Me ha salido riquísima La rebea sin deprisa y corriendo Pero mira, lo más importante ya Ya lo tenéis Venga, mira Suavizante Me lo consigo, abro mi grifo Es que la vuelvo a la pensado Pero bien, vaya Ahí Y el detergente Yo los compro y los voy recargando Voy a ver quién llama Es mi Nicole Mi niña Bueno, venga, ve Venga, ve A la veo, lo dije A la veo, lo dije Oye, pues Hello Hola No No, no va a poder ser No, chico No, porque me la que ves negra para A ver Si lo debemos destapar ¿Cómo lo ves? Uy, me hubiera hecho falta un centímetro más, eh Pero bueno, yo creo que sí Pero bueno, yo creo que sí Sí, porque mira Le doy la tapa de la floja Y ya meto la maíz o por el casillo ¡Ay! ¡Qué vaca mío! ¡Qué contenta todo! Venga Le quito mancha de la ropa El cristal sol El adelantador Tengo la energía Y esto de la cocina ¡Hola! Aparcado ¿Qué me decís? Ahora yo cojo Mi taconcito No tengo taconcito Aquí está mi taconcito Bueno El otro está dentro de la lavadora ¿Ves? Hago así La lavadora No sabéis antes Por cierto Voy a poner esto también Porque esto es El cajoncillo de De los tapones Yo se le he contado los taponcitos Todos los guardo ahí Porque es que me vienen siempre bien ¿Qué me contáis? Ah, bueno, espérate Tengo ese hueco también Porque puse el otro día Me puso a mí mi Juli eso en el fregadero Y a mí eso no me gusta ahí Digo no, 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 no No, entonces tengo que dejar sitio Para las cosas del fregadero Señores detergentes Os tenéis que Hagan ustedes el favor De dirigiros para la izquierda Para hacerle hueco Las cosas del fregadero Venga, os voy a acercar Estoy como una cabra Venga, vamos a ver Bueno, pues mirad ¿Veis? Así quedó ¿Veis? Aquí ya ponen las cosas del fregadero Es que me puso Juli El chisme este ahí Para colgar y no me gusta No, yo lo siento mucho Juli Pero le voy a quitarlo Bueno, pues venga Vamos a vaciar Bueno, antes voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Tengo que ponerla para plato Venga Voy a echar El otro día me compré en el resto Esta caja de galletas Mira que bonita es Y... Madre mía Bien, estuvimos aquí merendando Toda la familia entera La caja entera cayó Bueno Bueno Voy a echar la caja de galletas Bueno Voy a echar la caja de galletas Y a ver si hay en la bolsita Ay... Mico... ¿Qué? ¿Tú has merendado, hija? No... ¿Tienes hambre? Sí... ¿Te hago algo, cariño? No... ¿Tienes hambre? ¿Tú has... 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 Venga? Estoy por aquí, chicos Un momentito A ver par allá De limpiar esto ¿Tú has... ¿Tú has... ¿Tú has... Está ahí oscuro Pero el problema no es de la del móvil El problema es de la de esto que yo tengo Chico en En la cocina Los focos dan mucha luz para abajo Y eso hace que os deshombra ¿Vale? Estuvo aquí el teléletricista y se lo dije Y digo que para grabar No podía venir la luz directa de arriba Y ese es el problema que yo tengo para grabar Para que lo sepáis Yo pensando que era un mube O que era la cámara O que no sabía Y mira tú por dónde El problema es de dónde viene la luz Mira, pues bueno Siéntate que te voy a preparar algo, cariño A ver lo que hace Estamos en una rutina 100% real Vale chico Te voy a preparar, ¿vale chico? Vamos a estar sucias Todas las albóndicas que es chuve Yo compro una botellita para meter el aceite Porque Le compré allí Le compré en el estudio Y le estuve en el coco Aceite Y me traje una garrafa grande Al final me traje la garrafa grande Y me ha tirado mi lluvia Y la botella que tenía chiquitita Y digo anda, lluvia En serio Y también en serio Así que me he ido A China Y he comprado Una botellita para el aceite Pero mira Me ponía que estaba libre de BP Así que por ahí Me queda un poco Más o menos tranquila Para recargarla Pues no, taludilla Pero es que yo no sé ustedes Yo me estoy organizando Todos los días, todos los días Yo no puedo tener Nunca mi trozo de la mica limpia Porque es que mi trozo de la mica Desde que son las 7 de la mañana Hasta que son las 2 de la noche Está funcionando Chicos No he visto más que cocino Por favor Qué pecha Estoy limpiando esto Porque como he estado con las galletas Chicos Y ni con el celíaco Pues me gusta Plinquearlo bien ¿Vale? Que por cierto Si eso hay alguno celíaco En esta compra Que me enseñan las hermanas Rivero Del Arby y del B Hay bastantes productos Verá Que lo podéis consumir Todo el mundo Pero son también Actos para celíacos ¿Vale? Por si os interesa Venga Vente aquí ya, cariño Voy a hacer de vereda Mi niña Que viene Harta de estudiar Se lo merece Siempre te viene Esto limpio, tesoro Uy Vale Uy Que tal Tanto Muy rápido Venga Pues ya está Venga Este es un bocadillito ¿Te ha gustado un bocadillito, cariño? ¿Anda aquí? Yo lo hago ¿Qué? No, no te lo hago ¿Qué voy a hacer yo? Hoy te lo hago yo Hoy se me apetece Se me apetece Hacértelo, cariño Mira Yo le compré a mi niña Esta Tostadora Tostadora Esta tostadora Mira Que chula La susto está Esto no es que lo usa ella ¿Verdad? Exclusivamente de ella Y después Tiene también Para ella Exclusivamente La sandwichera Que es donde yo le Yo tengo dos Una para nosotros Y otra para ella Para ella chiquitita Y para nosotros La grande A ver Voy, voy para allá Estoy aquí Le voy a quitar papel aluminio ¿Ves? ¿Se ve bien? Si, yo cariño Ah, bueno Yo sé por la otra Es que la he cambiado La otra me la he llevado para allá Y me he traído hasta nada A ver Pero está bien pita Soliño Vale ¿Dónde está el de? Que lo veo Ay Que de vuelta voy a dar ¿El qué? Este panito A ver Que sueño De un mundo Que pasa muchas cosas ¿Se hace muchas cosas? Que pasa Ah, bueno Con la rienda Y hacer el trabajo Yo tengo que ir a mi barrio Porque no han primido la foto ¿Qué? No han primido la foto ¿Que te han primido la foto? Sí Vale A ver Un poquito Un poquito Y así no lo han echado Pues si no Que tenemos que estar limpiando Y no Hay ganas Chico No hay ganas Por favor Venga Está muy oscurito Voy a darle aquí Repito Estamos en una rutina de tarde 100% Yo no sé el tiempo Que me arraba ¿Vale Chico? Ya quedo aquí adelante Que cojillo Y no puedo respirar ¿Qué tal apuntó el pico de la mesa? No, eso es otra ¿Otra qué? Muy romegosa Claro, eso me voy a quedar aquí cojillo ¿Qué tal apuntó el pico de la mesa? Eso pasa que ya te pueden mover Y el pico de tocar Cogillo No necesito cagarse ¿Cuándo te abomas? No sé Depende de la mesa Están levantando Mi móvil está muy Ay Mi móvil está quieto A ver Pero Quiero Quiero ¿Qué es lo que me va a hacer? Como lo que hay allá por ahí ¿Vale? Uno de la ¿Eh? Uno de De una cosita y lo de otra ¿Que te vas a comer dos? Sí Vale Venga Sí Chicos Yo le he echado a la media Pues lo único que hay es Jamón, yo y queso ¿Y el chorizo? No ¿Y nada? ¿Y nada? Ah ¿Se ha hecho el chorizo? Sí 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 Es que creo No más cabía Creía que no más cabía Jamón, yo y queso Pero no te podía hacer Dos Diferentes Podía hacer Uno de queso No te podía hacer Uno de jamón, yo con queso Te podía hacer Uno de jamón, yo con queso Y otro de queso Con mucho Ah Qué gracioso Tío De verdad No chicos Allí hay que ir dos diferentes Bueno pues le hago uno de jamón yo con queso Y otro de queso con jamón de yo Ahora venga Vamos a hacer Chorizo de pavo Vale Para venga Esto no las he compido nunca No me voy Uno de chorizo con queso Chorizo con queso está bueno No, no lo como muchas veces. ¿Lo que tú quieras? ¿Has hecho aceitito? Sí, chorizo con queso y a un... Pero te va a comer algo seguro, ¿no? Sí. Vale. Pues después de esta noche para cenar te tomas una manzana y una tortilla francesa y ya está a cenar mejor. ¿Un bocadillo de tortillas francesas? Otro bocadillo te va a tomar. ¿Te echas así este? ¿Aquí te llamamos? Sí, sí, ve. Vale. Ahora, hemos quedado en... Chorizo... A mucho y queso, ¿no? Cariño. Sí. A mucho y queso, ¿no? El chorizo con queso. 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 ¿De qué está? ¿De qué está? Una... Y dos... ¿Sabe que me quiero comprar? ¿Partero que dice que es bueno? No sé, ya no se entera. Tienes que ahora más fuerte. De hecho, no sé. Lo vemos. ¿Sabéis que me quiero comprar a Partero? ¿Qué dicen que es bueno? ¿El qué? El aceite de coco. ¿El aceite de coco? Sí. Ponerme en los comentarios si ustedes lo habéis probado. ¿Tenéis comentarios? Sí, tengo comentarios. No sé si van a llegar hasta aquí. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, ponerme en los comentarios si el aceite de coco con partero. Sí, lo sabes. Eso lo presentes tú en tu Instagram y ahora que te lo respondes. Una huella aquí también. Bueno, chicos, el aceite de coco es bueno para el pelo. Ahora, apartado. Y otro de choripapa. 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 Choriqueso. 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 Conocimiento. ¿Los quieren fríos o tempraditos? Yo frío. ¿O tempraditos? Frío. ¿O tempraditos? Frío. Yo en la mañana tempradito. Que mucho pecho me lo pones. ¿Calentitos? Sí. ¿Quieres? Bueno, bueno. Fue la otra cosa. Vamos a recoger ya el lado plato, mientras que ni con merienda. ¿Tú sabes? ¿Qué? Queso. Que lo estábamos un pájaro. ¿Y la de esa pa' cuándo? ¿La qué? La de esa pa' cuándo. Ah, a ver si tu padre... ¿La pilla? Bueno, pues venga. Venga, calentito. Y... Vamos a una llave, que voy a... ¡Llave! ¡Ah! Vamos a ponerla. Está vaciado al tiempo, calentado. ¡Uy! ¡Dios! ¿Todo todo? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aparcá! ¡Venga! Y ahora... ¡Esto! 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 Es que no se quema. Es que... Es que esta rosa me dejó un yo con plato sierra. No, aquí ya tengo que moverlo, porque si no me muevo sería un pelado, hija. Pero ha aplastado bien. Pero ha aplastado bien. Y va a aplastado con el tostador. Que si, que si. Que si, que si. Que huele este pan cuando huela... Huele a bizcocho. El pan huele a bizcochito. Cuando se... Y va a ser la tortita esa. Hoy os voy a enseñar una de las cosas... Un momentito. Que va a comprar masa de tortita sin gluten. Si. Os voy a enseñar una de las cosas. ¡SIN LUTEN! En el Ardi... ¡Uy! Esa leche. Esa leche que... Esa leche que me la hemos probado. Yo ni con, ¿verdad? Ha aplastado al otro mal gusto. Porque ni a Julio... Ahora no lo quiere. Ahora no lo quiere. Pero nosotros dos... Es que nos damos hasta hace poco. Sale a un euro la... La botella, chicos. Y... No, perdona. A un euro no. A un euro y medio. Porque son tres euros las dos. Y un litro y medio. Pero no veáis cómo se nota. Ya no está bautizada leche. ¿Te he hecho más? ¡No! ¡Vaya! ¡Mira eso! Eso se lo ha enseñado a mi hermana. Para su boda. Oye, ¿sabéis que ya falta menos para la boda de Vanessa, no? ¡Ay! Que se me casa mi niña. Que mi niña se me casa. Mi niña casa ya. Mi niña se ya. Pues... A ver... Mi niña se ya quince años y no se fue de casa. Bueno, no se fue de casa. No se fue de casa. No se, ¡no! Pero mi niña se independizó muy rápida. ¡Oh! Porque ella quiso, ¿eh? Ella quiso y... Y... Y ya está. Mi niña Me dejó sola Te dejó sola Si yo creo que cuando tú Yo pero yo Si cuando Si cuando se fue tu hermana Tú no has ganado así todavía ¿Qué hice? Con su novio A ver la moto se nos pasan hace 15 años Se me empezó con 36 años Con 26 años Con 26 No con 26 Con 26 años Que no Que no Que si que si Con 25 26 Que yo estaba Vale Que ella estaba aquí Y yo compartiendo cuarto con mi mano Vale Tú tienes 14 años ¿No? Si Y tu hermana se fue Cuando tú tenías Un par de años No menos Así que son unos 12 años entonces Que se hace el dependiente De tu hermana Toma eso Lo preguntaré Y lo mire ¿Cuánto cuchas has hecho? No tengo una verdad Tanto 26 Pero 22 22 23 23 22 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿1? ¿Qué es lo que no se le hizo? 2 ¿3? ¿3? ¿3? ¿3? ¿3? ¿2,4? ¿3,4,4,4,4,4,4,4,4? ¡Eso no es mal! ¡Eso no está! ¡Tenía que darle para la feria! Tú no sabes que llegue la feria Te voy a llenar un chacarito Te voy a llenar a quemar, cariño ¿Tiene ganas que llegue la feria? A mí es que la feria Tú no tomas de los cacharritos que yo sí Bueno, pues venga chicos Vamos a recoger Vamos a sacar las pozas del lavaplato Y vamos a poner el lavaplato ¿Te ha gustado? Mira la botellita que le he comprado, Aniko Esa es la apertura que tenía Es de cristal ¡Qué graciosa! ¿Te gusta? Y se bebe Pero solo agua Y además es que Los colores inflexentes ¿Te gusta un montón? Un montón Bueno, pues venga, vamos cariño Termina Os voy a enseñar también que tengo aquí la botellita que he comprado ¡Melissa te compro la botella que se rompe! ¡Me enseña eso! Digo, mira, te compro una botella para Para el instituto Que el señor primero mete Esto es lo que he comprado, ¿Veis? Porque compré el otro día en... Me pongo este delanteo porque no me gusta mojarme Chicos, y aquí sí me mojo, ¿Vale? Compré este del cojo ¿Veis? El aceite Y los huevos también Y por eso Tira la botella y digo, bueno, pues venga Para recargarla ¿No te iba a enseñar sin gluten? Ah, verdad, sí Os voy a enseñar una de las cosas que he pillado sin gluten Porque lo demás tengo que enseñarlo Ese es mi hijo, ¿Veis? Que se pone con el primo ahí Vamos a ver Un momentito que os caiga, ¿Veis? Me rompe a mí el móvil Y entonces... Bueno Mira, a ver He pillado La licuola es un montón de dimensión Pan Panqueque Mira, sin gluten Para los ingleses, estoy más loco ¿Qué? Para los ingleses, sí, sí Ya, por lo menos, ¿Veis? Yo se las hago, pero no sé si estas estarán más buenas Que estarán peores, no sé si no tengo ni idea Pero bueno, yo se las he pillado Me ha costado... Es que no sé si ha sido un euripico O dos euripicos De todas maneras, esta vez sí tengo el ticket Ya os digo, este vídeo lo veréis las hermanas Rivero, ¿Vale, chicos? Sí, ¿Y que vas a descambiar los panqueques? No, cariño, no lo voy a descambiarlo ¿Entonces el ticket? ¿Para qué? Para decirle a los amigos lo que vale, ¿No? Para decirles lo que vale Bueno, pues venga, chicos Ay, qué poquita gana tengo esta, ¿Verdad, eh? Bueno Ganas ninguna Esto es que ya he guardado Esta vajilla roja La he guardado La tenía puesta en el árbol del salón Y he sacado la mía blanca He sacado la mía blanca Me la he traído para acá, eh ¿Veis? Voy a ponerla aquí Bueno, la tenía puesta allí en el piso Pero la muchacha decía que traía sus platos Digo, bueno, pues ya está, pues yo me la llevo Ahora, pues venga Vamos allá Vamos allá Vamos a... A poner la plata Esto para abajo ya Uff, estoy... Estoy... Os tengo puesto en muy mala orientación Pero bueno Ahora me cambio de lado y ya está A ver A ver Venga, pues lo primero que voy a hacer Vacía Lo voy a ponerlo todo aquí Me gusta que veáis Porque yo muchas veces... Póngame Youtube Que se ponen a hacer cosas y no enfocan Y a mí me da coraje Digo, y se ponen a hablar Pero realmente no estamos viendo Lo que estamos haciendo Y eso es lo que gusta, ¿verdad, chicos? Que tú estés haciendo una cosa Y se vea lo que estás haciendo Porque parece un... Ahora vais a avisar He tenido un accidente No, no, mentira, mentira, mentira Yo no he tenido ningún accidente Mentira Se me ha puesto un dedo O el dedo gordo del pie marito Y no sabemos por qué, ¿vale? Me ha empezado a sangrar por un lado Y... Se me ha infectado Y he tenido que estar un día con botas Porque no me podía ni mover Y me compré en el primal Estas zapatillas ¿Ves? Y las tengo puestas Son de verano Pero como tengo el dedito así en afuera Y no me está apretando nada Y no me está rozando Lo tengo bien dedito así un poquito Es porque me están echando crema antibiótica Y me duele un montón, chicos Esto me lo va a dar todo No, porque ya me van a... Si me sigue doliendo Me van a hacer radiografías en el pie Y ya veo que tengo Igual una uña Que está malamente En fin Ya se verá Hombre, ha mejorado bastante Desde que me han echado la crema antibiótica Ha mejorado muchísimo Yo no sé lo de lo que va a durar Yo no sé lo de lo que va a durar Bueno, vamos a ir guardando lo que tengo ya afuera Y una buena cosa Y una buena cosa Y una buena cosa Vamos a mojar Vamos a mojar A guardar La cosita Venga ya ahora Voy a subirlo un poquito Ahí así Dios, ¿qué paro tengo? Voy a subirlo un poquito Y otra cosa Voy a subirlo un poquito ¿qué paro? ¿qué paro? Quiero paro Vos Tienes En Mira, estas tazas las compré yo el otro día en MGI, por así a tiempo, y me costaron 10 euros 6, vienen con sus platitos y todo, y nos gusta un montón, chicos, nos gusta un montón. Hoy viene Valentina, se queda mi niña esta noche a dormir con nosotros, es verdad, porque sus padres trabajan por la mañana muy tempranito, el capuchón está aquí y nos ha lavado, y yo por las mañanas, yo no tengo tiempo, chicos, yo no sé ustedes, yo no sé, pero que con Nicole me pasaba lo mismo, yo le pongo a ella el desayuno, le pongo las tostaditas, le pongo las galletas, y son dos horas, chicos, dos horas, un cachito, otro cachito, hasta arriba, con su cuchara de Nesquiz, y sus cereales, y del momento del tirón, y después les llevo para el colegio, un poquito de, en los cacharritos estos que se llaman los chiquillos para meterlo a los canillitos, que es padreito, le pongo un poquito de frutita, le pongo un... un sándwich, una cosita, pero nada, una tontería, o unos cachitos de fresa, y después un guatidito, y ya está, y ya cuando venga, con la comidita. Hola. ¿Ven? Venga, un poco más con la parte. Me da la vuelta. Bueno. ¿VIV Maija. Bueno. Me encanta la botella, vamos a tirar las botellas de agua, me vuelve el agua, me encantan. Pues venga, vamos a poner ya el lavaplato chicos. Bueno, pues venga. Los pollitos que me hizo Valentina el otro día, por favor que me la voy a comer. Mi Valentina, los pollitos que me hizo. Les compré los kits, se los compré aquí en la tienda esta de Teddy. Le compré un montón de kits y mira, ella es más... Me gusta más que esas cosillas. Bueno chicos, pues venga. Vamos a preparar el frenado, ¿vale? Y venga. ¿Cómo os pongo? Os tengo que poner ahora, os tengo que poner en otro lado, porque entonces lo voy a leer, porque me voy a tapar yo. ¡Gracias! 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 para que se duerma. Aunque muchas veces el cuento se lo lee Nico, chicos. Y ya está. Bueno, ella se queda dos noches a dormir aquí con Nico. Por las mañanas las recojo casi todas las mañanas del colegio. Si no las recojo yo, las recoge su abuelo. Y dos veces por semana se queda para unir porque la madre y el padre coinciden con los turnos y no pueden llevarla por la mañana. Entran muy temprano a trabajar, están a las 7 de la mañana y entonces pues. Y ven ahí, como te meto con ella. Mira estos pajitos que los he comprado yo en Ikea. Voy a coger uno y voy a probar y a ver qué tal. Es la primera vez que lo voy a usar. Lo compré ya hace muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, chicos. Bueno, pues nada, corazones. Pongo ya un besote muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo. Así que esperamos que hayáis pasado una tardecita conmigo y conmigo entretenida. Adiós. Hasta luego.